Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque si no tenemos esos aliados no podemos seguir avanzando en este camino. Es muy fácil echar la culpa a los demás, es muy fácil establecer grados de culpabilidad, pero entendemos que cada uno de nosotros debemos asumir ese compromiso. En ese sentido, pues, os brindo la oportunidad de sumaros a la iniciativa que este documento plantea, y sobre todo es el inicio de un camino. Y este camino de alguna forma, lo hemos comentado en el Congreso Nacional realmente en esta edición, pero espero que sigamos más adelante. Y en ese sentido, pues, os pido que os suméis a esa aventura, que es luchar todos por un desarrollo más sostenible, más inteligente, y tal vez, fijaros tal vez, es el único que podemos hacer en este momento tan complicado lo que nos ha quedado hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Gonzalo. El señor Gonzalo tiene la palabra, don Ángel Martínez González Tablas, director general de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por donde ha terminado Gonzalo Echardo. Es decir, el informe cero que se presenta hoy, yo creo que es un producto concreto, pero que es el inicio de un proceso. De un proceso que pretende ser de largo aliento y que en su propio planteamiento es indicativo de cómo vemos los problemas. Es decir, es un producto fruto de la colaboración de dos instituciones que comparten una convicción que es la centralidad de los problemas medioambientales para el mundo actual, para nuestra sociedad concreta. Y este informe se ha planteado a partir de unos principios que creo que merece la pena que sean subrayados. Se ha pretendido hacerlo con rigor. Es decir, no se trata de descubrir mediterráneos que están descubriendo, pero tampoco de caer en la retórica o en enunciar las cuestiones que hay una cierta predisposición que se han recogido de nuevo la mente. Se ha buscado trabajar seriamente con la información disponible sin manipularla, sin preocupar la conclusión a la que el análisis serio científico nos puede llevar. En segundo lugar, desde el principio nos pusimos de acuerdo en que, si trabajamos juntos, tenía que ser sobre bases de radical independencia. Es decir, que los límites de lo que digamos, de lo que reflexionemos, serán los que seamos capaces de descubrir, pero no vendrán redeterminados por condicionamientos exógenos. Y en último lugar, pretendemos no solamente hacer un análisis, sino lo que hagamos tiene una intención propositiva. Es decir, pretendemos diagnosticar, pretendemos establecer tendencias, pero pretendemos también hacer propuestas. Y la fundación de la Universidad Complutense se embarca en esta aventura creativa y estimulante porque está convencida de que los problemas medioambientales son centrales y que la universidad no puede ignorar esta centralidad. Y por eso, el informe que se presenta es la primera muestra de un proyecto más ambicioso que se va a poner en marcha desde ya, es decir, empezándose en enero del 2009, que es un centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental que se va a poner en marcha a merced al patrocinio de la Fundación Caja Madrid y que pretende trabajar desde dentro de la universidad hacia dentro de la universidad también, pero fundamentalmente hacia la sociedad. Es decir, se pretende poner al servicio de la sociedad instrumentos que tal vez en este momento faltan de estadísticas primarias para poder hacer análisis más complejos y se pretende conectar, colaborar paritariamente con todos aquellos grupos de investigadores serios que construyan sus análisis en torno a problemáticas que consideremos centrales desde este punto de vista. Es decir, se gusta no el ser sugerentes, creativos, sino el acumular fuerzas, el ayudar a que lo que existe se articule. Y esto lo hacemos a pesar de que estamos en un momento, yo soy economista, soy profesor de Economía, estamos en un momento de crisis económica. Y la tentación podría ser decir, hombre, lo que nos debe ocupar en este momento es no caer en la recesión, ¿no? ¿Cómo tratamos el paro? ¿Cómo conseguimos que el sistema financiero no se colase y abastre entre sí a un conjunto del sistema económico? Yo quisiera mandar una reflexión modesta pero clara. Nosotros estamos convencidos de que hay un rarísimo problema económico, entre otras cuestiones, fruto del comportamiento irresponsable del ámbito financiero que olvidó cuáles eran sus funciones para que la economía, el sistema económico pudiera operar, que creyó que podía fijarse objetivos autónomos. Y esto bajo la pretensión de que el mercado podía regular el funcionamiento del sistema financiero y de la economía. En nuestro caso concreto como país a esto se añade otro discurso que es el que afirma que tenemos un problema de modelo de crecimiento. Se dice que tenemos un problema de modelo de crecimiento porque hemos construido los años de bonanza sobre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo, podríamos decir, si le otorgáramos arma al ladrillo, sobre el ladrillo especulativo, no solo el ladrillo como realidad material. Pues bien, estas cuestiones que decimos al hacer análisis económicos, hay que añadirles un elemento adicional. Es decir, a los análisis económicos y a los economistas habría que decir que sí, vale. Se puede diagnosticar que las finanzas están en el origen de la crisis y la desregulación financiera es causa específica de muchos de los problemas. Se puede decir referido a la economía española que es el modelo de crecimiento económico. Pero habría que añadir que no hay diagnóstico serio de la crisis económica que además de esos factores no impute con carácter central la dimensión ambiental. Si no quiere ser un diagnóstico parcial y limitado. Y no hay salida a la crisis económica que sea duradera y que sirva para algo más de lo inmediato que no impute la dimensión ambiental en el tratamiento de la crisis. Sencillamente porque no solo el modelo de crecimiento económico español está cargado del astrés, sino porque de forma más general el modelo de producción y consumo imperante en las economías desarrolladas y con ostentación pretendemos exportar al resto del mundo y universalizarlo. Ese modelo de producción y consumo desde una perspectiva del largo plazo es sencillamente inviable. Y eso desde el punto de vista serio de la economía habría que aceptarlo. Como habría que aceptar también que al igual que el ámbito financiero no lo pueda regular por sí solo en el mercado. Porque el ámbito financiero no tiene las características necesarias para que el mercado pueda operar eficientemente en su tratamiento. Eso se magnifica aún más cuando nos referimos a los problemas ambientales del mundo en el que vivimos que son bases de sustentación de cualquier actividad económica. Ese tipo de problemática en la que se asienta la producción, distribución, intercambio de bienes y servicios, la vida social, incluso la vida individual, no puede ser regulada eficientemente por el mercado. Porque el mercado no sabe tratar ese tipo de problemáticas. Y desde el punto de vista teórico y práctico eso es así, aunque se denote. Por tanto, estamos convencidos de que esta crisis que tenemos, si se quiere diagnosticar bien y si se quiere tratar eficazmente, tiene que incorporar, no cosméticamente, sino centralmente, la problemática ambiental. Esta mañana, cuando hablaba de estas cuestiones en la rueda de prensa, de presentación del informe, uno de los asistentes al salir se me ha acercado y me ha preguntado, en voz baja, porque no, si no sé que la pregunta era demasiado desmoralizadora como para formular la voz alta en la sala, me dice, pero, ¿tú crees realmente que con la que está cayendo es creíble que se pueda anteponer la problemática ecológica a los problemas del paro, de la recesión, etcétera? Y yo le he contestado sinceramente, no, no se puede anteponer. Lo que se debe es a particular, no se trata de poner o tratamiento del paro y de la recesión o los ocupados de los problemas económicos. Ese es un planeamiento falso. Tenemos que ocuparnos de la recesión y del paro, dando la problemática ecológica y medioambiental, la centralidad que objetivamente tiene. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que no podemos afectar es un lento suicidio colectivo, aunque esté argumentado con mucha ortodoxia, con muchas razones formales y muchos modelos sofisticados. La irracionalidad no puede esconderse bajo la apariencia de pragmatismo. Y corremos el riesgo de que sea así, si no aceptamos la invitación que formulaba Gonzalo Echagüe, de que tenemos algo que decir y que desde la sociedad civil, si nos movilizamos, no tenemos por qué padecer solamente y sufrir el futuro, sino que podemos intentar conformarlo. Muchas gracias. 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 La profunda interacción de ciclos vitales de la biosfera. El cambio climático, que parece que no se discute. Se habla de la crisis, de repente el cambio climático ha quedado para cabra, pero es que no solamente el cambio climático. Es el desbordamiento de la asesor artificial de la biosfera. Es la crisis de la biodiversidad. Qué significado tiene cuando hablamos de crisis? Porque es que también ha desaparecido. la creciente escasez relativa de materias primas y de recursos básicos para la humanidad especialmente el final de la era del petróleo abundante y barato pero no solo, de los alimentos, de otros recursos básicos ¿qué pensar? yo con verdad esto me impresiona mucho son datos que todos sabemos pero que cuando los ordenas y los pones en su sitio tiene una dimensión extraordinaria ¿qué pensar de un ciclo económico, de crecimiento económico único seguramente en la historia de la modernidad? pero en cuyo balance hay un pasivo que refleja que hay 3.000 millones de seres humanos que viven con menos de un dólar al día ¿dónde está la brillantez? ¿dónde está la solvencia? ¿dónde está la viabilidad? de un proceso así e incluso un tema que no se suele manejar que nosotros lo hemos hecho y también es evidente yo lo que estoy diciendo no tiene nada de nuevo sino sencillamente es que no se nos olvide que está ahí que trata de articularlo como decía Ángel Pablas es decir, cómo evaluar lo que significa el reto demográfico de los próximos 50 años que nos lleva a un crecimiento de la población de 50% de 6.000 a 9.000 millones de seres humanos sobre el planeta y que según los espectros significa una multiplicación por 4 por 5 de la presión humana sobre los recursos del planeta bien, esto es lo que por otro camino, con otro discurso nos ha llevado a que en el fondo del documento hay un planteamiento de que no está claro en los discursos oficiales, en los discursos dominantes a qué nos estamos enfrentando nuestra impresión es que más allá de una gravísima crisis económica afrontamos un cambio de época un cambio sistémico un cambio global y que nos plantea el desafío de alumbrar un futuro que para que sea y había de ser distinto y yo me atrevo a decir que puede ser mejor no peor sino mejor bien esta sería la primera idea de fondo la segunda decía Alicia o Gonzalo no me acuerdo muy bien nosotros cuando llegamos a poner todas las informaciones en orden tuvimos un momento de depresión ¿quién cuenta esto? y por lo tanto tenemos el profundo compromiso de no dejar de decir nada que nos parecía importante y nos quedamos bloqueados hasta que comprendimos y no es ninguna construcción artificial que esta crisis además de crisis es una extraordinaria oportunidad yo lo digo en en términos personales es decir yo trabajo en una firma de arquitectos lo estamos pasando mal lo vamos a pasar peor pero lo que más nos preocupa ¿y después qué? ¿y después qué? bien pues nosotros creemos que además de crisis hay una oportunidad claro pensemos solo en términos son los términos son más complejos pero ya que vamos a invertir ya que estamos invirtiendo billones de dólares y de euros y vamos a seguir invirtiendo billones de dólares y de euros del agrio público al menos aspiremos a no volver al pasado aspiremos a algo mejor aspiremos a un mundo más justo aspiremos a un mundo y a una sociedad que sea capaz de vivir en armonía con los límites de una biosfera que ya están desbordados y el tiempo es el factor clave yo llevo trabajando en estas cosas cerca de 20 años al principio pensé que este era un tema de 4 o 5 generaciones lo que ha pasado desde entonces es que según la información y el conocimiento se afina el tiempo se acorta yo tengo amigos los que están hablando de cambio climático en el panel intergubernamental que hablan que hablan en términos de cambio climático que tal vez sea la amenaza más inmediata tenemos 10 años para cambiar tenemos 10 años para haber conseguido cambiar el rumbo de la nave y tenemos que reducir el impacto ambiental y tenemos que reducir hablando en términos energéticos que es una manera de hablar de todo tenemos que reducir los impactos a nivel global como mínimo en un 20 o un 30% al año 2020 y parece que los expertos y los científicos dicen que razonablemente entre un 50 y un 70% en 2050 y eso es una revolución eso es una revolución de las ideas del pensamiento de las estrategias y por eso hablamos de cambio sistémico de cambio de época tercera idea hemos hemos reflexionado sobre España y de España ¿qué? en ese marco voy a ser muy breve pero hemos yo creo que hemos sido conscientes y somos conscientes de que es un país que ha empezado tarde en relación a otros por razones socioeconómicas por razones políticas nuestra democracia es joven hemos estado preocupados por otros temas pero es un hecho que hemos empezado tarde yo creo que hay que reconocer que en los últimos años se han hecho esfuerzos extraordinariamente importantes que es colocar aunque solo sea eso colocar el periodo mental en medio del discurso en medio de la preocupación social pero a mí no es cierto y hay que decirlo claro y alto que aún estamos muy lejos de las posiciones que le corresponden hablando en serio a este país muy lejos podríamos decir que en temas medioambientales hay esfuerzo pero no puede haber satisfacción en el discurso público el documento repasa algunos temas la huella ecológica la energía las emisiones de gases de efecto invernadero la situación de la diversidad el agua las políticas territoriales los disparates de las políticas territoriales y nuestra conclusión que le planteamos el otro día a la ministra y demás autoridades es que es el momento de la política es el momento de la política con mayúsculas es el momento de la anticipación es el momento de la lucidez es el momento de la audacia es el momento de la ambición frente al futuro y el documento lo que plantea lo que demanda es un pacto de estado un pacto de estado por una estrategia de cambio global por una estrategia integral de cambio global esta mañana también los periodistas y eso sí quiere decir los ministros no es un pacto de titulares lo que estamos planteando nos preguntan y la ministra de medio ambiente no estamos pensando en la ministra de medio ambiente estamos pensando en el presidente de gobierno hay que ir arriba esto no es economía por un lado medio ambiente por otro infraestructuras por otro vivienda por otro hay que tener una visión y una estrategia global para salir de esta situación y por lo tanto es una bendición que se dirige al presidente del estado pero no solamente al presidente de gobierno lo planteamos como un pacto entre partidos políticos lo planteamos como un compromiso del parlamento y lo planteamos como un compromiso de los territorios del país y termino con un último punto el cuarto punto de mi intervención tiene que ver con con a quien hemos dirigido a quien está dirigido el informe del cambio global de España 2020 no es que no esté dirigido a los políticos que también pero no ha sido nuestra preocupación el compromiso es la comprensión y el acuerdo que tenemos es que hace falta una sociedad civil una ciudadanía mejor informada más fuerte más exigente y también más dispuesta a acompañar en la corresponsabilidad que significa afrontar el cambio global como les decía previamente los dos presidentes como les decía yo antes también el documento no tiene ninguna censura vuelvo a decir que nosotros mismos nos hemos quedado en un momento determinado colapsados por lo que significa cuando juntas la información los resultados sistémicos a los que llegas no hemos olvidado nada pero también el documento es un documento de esperanza en el sentido de que estamos convencidos de que el futuro no está escrito de que el futuro depende de lo que hagamos nosotros y muy especialmente de que todavía podemos configurar un mundo mejor y distinto por lo tanto yo creo que estuvimos discutiendo mucho tiempo sobre el tema y al final el acuerdo es unánime el tiempo lo que toca ahora es actuar muchas gracias gracias Armando pues como veis hemos empezado por contaros las conclusiones que salen del informe y queríamos hacerlo antes de presentar los datos para evitar ese aparente pesimismo que puede resultar del análisis de los datos que hemos manejado y que no son nuestros lo comentaba Gonzalo al principio de su intervención sino que son la recopilación de informes a nivel internacional fundamentalmente provenientes de Naciones Unidas y a nivel nacional del Ministerio de Medio Ambiente del Observatorio de la Sostenibilidad en España y otros organismos pero que nos dan una fotografía bastante preocupante de lo que está ocurriendo en nuestro planeta y en nuestro país y que nos va a presentar ahora Jorge Escariz que ha sido el coordinador del equipo de redacción Bueno, ¿qué hay? Buenas tardes bien, bueno la verdad es que el informe aporta un montón de información un montón de datos un montón de referencias que pensamos que puede configurar una idea bastante aproximada de cuál es el panorama en relación con el cambio global primero a escala planetaria y luego en el zoom que hemos hecho sobre hemos intentado hacer sobre España en este sentido recalcar lo que ya se ha dicho con anterioridad es que nuestra labor ha sido el esfuerzo que hemos trasladado a este informe ha sido el de ser meros notarios de lo que hemos encontrado de lo que hemos recopilado de lo que hemos analizado de lo que hemos estudiado y que está ahora mismo bien publicado en artículos científicos a través de planes programas proyectos generalmente por mencionaciones no gubernamentales en algunos casos por el observatorio de sostenibilidad de España que ha aportado un montón de información en este sentido de gran valor y por estudios hechos por la propia administración del Estado y otras administraciones de comunidades autónomas incluso locales en este sentido vamos a centrarnos básicamente en lo que es España más que nada no tanto por ver todos los datos que tiene el informe sino más o menos el tipo de datos que hemos manejado y a qué conclusiones llegan estos informes que no nosotros en relación con España hemos planteado la primera aproximación que hicimos a la información que había era la búsqueda de escenarios es decir nos preocupan no solamente saber lo que está pasando los datos que hay sobre estas cuestiones que Fernando ya ha anticipado sino saber exactamente qué tendencias tiene y ahí fue nuestra primera decepción porque vimos que sí que había algunas cuestiones que estaban tratadas en clave escenarios como estas que tenéis aquí la huella ecológica el cambio climático o el problema del agua pero había otras que también consideramos de gran importancia que en este caso no venían tratadas no venían tratadas en este formato en el formato de escenarios de ahí la primera conclusión hace falta seguir estudiando seguir investigando seguir aportando información y no solamente aportando información sino evaluando la información y haciendo un seguimiento de la información de que ya disponemos ahí tenéis en pantalla más o menos la información básica ha habido otros informes colaterales que en relación con estos temas pero la información básica que se ha tratado con relación a la huella ecológica el cambio climático y el agua luego queríamos hablar también de otro tema que pensamos que es clave en España que es la transformación del suelo del paisaje y especialmente del litoral que es una cuestión que ha estado además puesta hace ya un par de años por el Observatorio de Sostenibilidad de España en la mesa de discusión y es una cuestión que entendemos que está muy cercana ahora mismo a la ciudadanía aquí nos hemos basado básicamente en estos dos informes que tenéis ahí y alguna otra información complementaria de la Agencia Europea de Medio Ambiente otra cuestión en sentido amplio pero bueno volviendo al tema anterior en este con relación al suelo paisaje litoral no hay escenarios ahora mismo en relación con el suelo también teníamos un problema que es propio de España en el que es la desertificación en sentido amplio no solamente la transformación de suelo de suelo virgen o de suelo en determinadas condiciones a un suelo en un régimen hídrico tipo desierto sino la pérdida de suelo la pérdida de suelo como recurso y en este sentido pues hemos trabajado con la información que os aparece ahí el Programación Nacional contra la Desertificación la evaluación preliminar general de los impactos de España por el efecto del cambio climático y otros informes de sostenibilidad tanto de LOSI como de la agencia y los otros dos temas que hemos querido también tratar en el informe y que no están en claves escenarios porque no se han analizado así en la documentación que hemos encontrado tienen que ver con la contaminación urbana y su incidencia en la salud y un problema que también nos parece crucial ahora mismo que es la pérdida de biodiversidad bueno y a partir de aquí vamos a repasar algunas de las cuestiones que no son todas ni mucho menos pero que sí que nos han llamado más la atención en relación con estos temas en esta presentación que voy a hacer no voy a incidir demasiado o más bien poco en aquellas actuaciones que la administración o las administraciones tienen previstas para precisamente evitar estos problemas que estamos viendo entre otras cosas porque serían muy prolijos muchos planes programas acciones están recogidas en el informe y en ese sentido tampoco me gustaría que esta presentación se entendiese como que solo hay problemas es decir hay problemas y luego hay una serie de actuaciones que aunque en términos generales a nosotros nos parecen insuficientes todavía sí que se están trabajando sí que se están poniendo en marcha si empezamos con la huella ecológica de España la foto a día de hoy es esta a día de hoy con datos respecto a 2005 la conclusión a la que podemos llegar de estos datos es que consumimos y contaminamos más del doble de lo que nos corresponde ya veis como la huella ecológica ha ido creciendo de 4 hectáreas per cápita globales en 1990 bueno casi 5 a prácticamente 6,4 en 2005 mientras que la biocapacidad como es de esperar pues se mantiene prácticamente estable con lo cual el déficit ecológico ha pasado de ser de 2,5 a 3,9 casi 4 en 15 años ¿qué escenarios se han analizado para la huella ecológica? los estudios que hay ahora mismo en la evaluación preliminar de huella ecológica en España y los escenarios que se plantean establecen 3 planteamientos no un escenario tendencial es decir ¿qué pasaría si las condiciones no varían? si la huella ecológica evoluciona de la manera que ha venido evolucionando en los últimos años un escenario probable que respondería al cumplimiento hablan de un 80% de los objetivos que se están estableciendo para recortar esta huella y en general una mejora de la evolución de otras variables que aunque no tienen objetivos establecidos sí que inciden en la huella y un escenario ya optimista que tiene que ver con una mejora muy relevante de los objetivos una consecución muy relevante de los objetivos establecidos y una mejora notable en las otras variables que todavía están sin especificar a nivel de objetivos bueno pues dentro de estos 3 escenarios se plantean 2 2 2 2 2 estándares de situación una un escenario además de estos 3 económicos en el crecimiento en el crecimiento de los índices de consumo y se incrementaría del orden del 3% anual y nos encontraríamos con esta gráfica el escenario el tendencial el que no supondría ninguna mejora en este sentido ninguna acción por reducir la huella ecológica nos conduciría esa línea naranja esa curva naranja y vemos que para 2020 pues nos nos plantaríamos en una huella del orden de 8 hectáreas con el escenario B con un cumplimiento notable o sensiblemente notable de los objetivos previstos para reducir la huella estabilizaríamos la situación actual mientras que con el escenario C el escenario más optimista sí que conseguiríamos rebajar la huella a niveles de 1990 aproximadamente y en teoría podría seguir descendiendo si en vez de tener un incremento del consumo del 3% jugásemos con una estabilización de los índices del consumo a partir del año 2012 la situación mejoraría en el sentido de que en el escenario actual se tendería a estabilizar la huella ecológica en torno al 7,5% el escenario tendencia favorable conseguiría reducir la huella sensiblemente y el muy favorable nos devolvería una huella de 1985 que coincide prácticamente también con la del 75 en relación con la energía y el cambio climático cambiamos de variable cambiamos de escenarios el patrón ahora mismo que tenemos España es un país industrializado y como cualquier país industrializado en nuestro entorno el patrón de consumo energético que tiene pues es el que podemos apreciar ahí un consumo energético claramente creciente con una incidencia una presencia del petróleo y del carbón y del gas natural pues muy muy sensible en este sentido este escenario a lo que nos lleva es a unas emisiones de gasos de efecto invernadero que según los últimos datos aunque no son los datos del ministerio que probablemente los haga públicos a principios del 2009 por lo que anunció la ministra en la rueda de prensa hace unos meses pero bueno los últimos datos que hemos conseguido y que entendemos que pueden tener validez son los presentados por la coordinación de la Secretaría de Mediamente y Salud y Laboral y Comisiones y el director de la edición española de la revista del Worldwatch que hablan ya de un incremento del 52,3% respecto a los niveles de 1990 que son los establecidos entonces bueno pues a la vista de estos datos independientemente que luego en vez de un 52 sea un 50 o un 49 o un 54 la sensación que nos queda es que a pesar de que las emisiones per capita de España están todavía por debajo de la media de los países europeos y sí que es cierto que la intensidad energética ha registrado un descenso tal como vemos estas gráficas y estos indicadores vemos complicado que se pueda cumplir con los objetivos del protocolo de Kyoto para España y que se logre el objetivo del plan nacional de asignación en cualquier caso en relación con el cambio climático y los escenarios que se analizan para España que básicamente son dos son el escenario B2 y A2 del IPCC de los estudios del IPCC que tienen que ver el A2 sería el más crítico que tiene que ver con una concentración de 850 partes por millón hacia 2100 que es uno de los escenarios que se ha trabajado y el B2 es menos crítico pero también preocupante en el sentido que iríamos a 760 partes por millón de CO2 para el 2100 bajo estas hipótesis a nivel climático en España se espera este tipo de evolución una mediterranización progresiva de la zona húmeda de la zona más atlántica de la península con todo lo que eso lleva de consecuencias en cualquier caso los escenarios que se han trabajado para España coinciden en que España es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y algunos datos que nos dan pistas al respecto tienen que ver con informes del Instituto Español de Oceanografía que habla de un rápido ascenso al nivel de las aguas en el Mediterráneo desde la década de los 90 con datos también de la Agencia Estatal de Meteorología que habla de una reducción de precipitaciones que podría alcanzar hasta el 20% en la mitad meridional de la península ibérica como consecuencia del cambio climático o con algunas conclusiones que también se recogen en la evaluación preliminar de los impactos en España por el efecto del cambio climático que tiene que ver con la afección una clara afección a la biodiversidad un aumento de los riesgos naturales de origen climático y una incidencia en la salud y luego una afección directa a sectores estratégicos económicos muy relevantes en España como son el energético el turístico o el sector de los seguros si hablamos de la transformación del suelo del paisaje y de la ocupación del litoral que es otro de los aspectos que analiza el informe esta gráfica yo creo que recoge la situación de la que hemos sido conscientes en los últimos años es que se ha dado un crecimiento a un ritmo espectacular en lo que es la ocupación de suelo y la construcción de viviendas en España sobre todo a partir de la década de los 90 en concreto el dato es que entre el 98 y el 2006 la construcción residencial ha crecido al doble del correspondiente al crecimiento del conjunto de la economía son datos del ministerio de vivienda y esta situación como creo que somos todos conscientes es especialmente grave en el litoral español nos encontramos que son datos de los observatorios de sanidad de España entre el 87 y el 2000 mientras que la población solamente ha crecido un 7,9% la artificialización de superficies no urbanizadas se alcanza el 27,3% con un número de viviendas que ha crecido el 25,1% y un número de viviendas secundarias o segunda vivienda del 13,6% esto para el litoral español en cualquier caso y aunque en los últimos años vienen adoptándose una serie de medidas planes y actuaciones especialmente en la costa por parte de la administración central y otras administraciones comunitarias la sensación que tenemos es que estas disposiciones adoptadas especialmente en lo que afecta al litoral pues todavía son insuficientes o quizás nos estén abordando con la contundencia del interés que requieren de hecho hay un informe reciente de Greenpeace que se lo han titulado de solución a toda costa que da algunos datos significativos habla de 3 millones de viviendas en la costa programadas 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias numerosos casos de corrupción urbanística que aparecen en la prensa día sí día también en fin esto es una de las cuestiones que nos traslada esta ONG y en cualquier caso otro de los temas que se ha sumado a esta extensión del movimiento urbanizador a lo largo de la península tiene que ver con la proliferación de las segundas residencias también en zonas de montaña realmente ligadas a complejos deportivos tipo ski y otro aspecto que no queríamos dejar de señalar en el informe tiene que ver con uno de los recursos que entendemos más valiosos que tenemos en la península ibérica que son los paisajes a pesar de que ratificamos el convenio europeo de paisaje en oriembre del 2007 entró en vigor en marzo del 2008 es cierto que tenemos la sensación de que la destrucción de los paisajes en España es uno de los fenómenos que va encrechendo el agua es otro de los temas que se ha analizado y con relación al agua sí que había también un estudio en clave escenarios que lo trasladamos en el informe y en lo que respecta a su calidad es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo inversor en lo que es la mejora de la calidad de las aguas en España pero todavía ese esfuerzo a pesar de que ha sido muy importante que no es importantísimo pero probablemente porque viniésemos de una situación muy complicada en este sentido ese esfuerzo ha sido insuficiente como sabemos por algún problema que tenemos ahora mismo con Bruselas en relación con este tema y no hemos conseguido todavía cumplir los objetivos fijados por la normativa comunitaria pero sí es cierto que ha habido una mejora sustancial y como ejemplo en relación con la carga contaminante orgánica pues ahí se puede apreciar cuál ha sido la evolución que ha sido muy positiva en relación con el consumo este es el dibujo a día de hoy aproximado del consumo de agua en España tenemos un sector agrícola que consume prácticamente del 78% y luego una industria entre el 12 y el 15 y el resto es el consumo urbano teniendo en cuenta que el sector menos eficiente a día de hoy en el consumo de agua en España es el sector agrícola pues esta distribución no nos favorece mucho en cuanto a un consumo de agua racional un consumo de agua optimizada y hay algunos datos que nos hablan de ello por poner algunos la ONG Transparencia Internacional recientemente en un informe a Naciones Unidas en 2008 ha señalado señala en este informe que España solamente controla entre 200 y 300 mil pozos ahora mismo que supone el 20% de los existentes es cierto que ese 20% son los pozos de mayor captación pero que en cualquier caso el 44% según este informe del agua que se bombea de acuíferos cada año se extrae al margen de la legalidad o al menos sin control ¿Qué escenarios tenemos en relación con el agua? Bueno pues a la hora de plantear la implementación de la Directiva del Agua en España la Directiva Europea del Agua se inició un estudio que tiene una parte de análisis de cuál sería el consumo del agua a futuro en España y este estudio se titula la previsión bueno no es el estudio del agua en relación con la economía española parece que es entonces aporta un dato muy interesante que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta que es que en cualquier caso y sin ninguna medida sin ninguna medida de mejora de la eficiencia del actual consumo los escenarios que se plantean a 2015 son estos que vemos aquí un incremento del orden de 5.260 kilómetros públicos en el agua distribuida con un uso final de 3.400 hectómetros únicos pero que en cualquier caso este incremento disminuiría respecto a un PIB a un crecimiento del PIB del 3% en un 1,6 o 1,5% rato esto quiere decir que se está dando un desacomplamiento del consumo de agua en relación con el crecimiento económico y este escenario se plantea como se comentaba antes sin medidas adicionales de mejora de eficiencia así que entendemos que el agua es una de las cuestiones clave de la península ibérica ahora mismo es uno de los factores que podría ser sustentible de una mejora sustancial en clave de sostenibilidad en relación con su consumo y aprovechamiento la desertificación o la pérdida de suelo según la agencia europea medio ambiente es un problema muy grave para España ya que de hecho esta agencia habla de que entre todos los países de la costa norte del Mediterráneo España es el país más sustentible a sufrir los efectos de desertificación y es que aparte de las condiciones de estos efectos de desertificación que de por sí se dan en España el cambio climático viene a empeorar la situación tal como se se recogen los informes que en relación con los efectos del cambio climático se han hecho para la península en cualquier caso se habla de que en torno a un 35% del suelo de España está el riesgo significativo de desertificación y ligado a la desertificación lo que hemos comentado antes la pérdida de suelo en este caso la artificialización del territorio a partir del desarrollo urbanístico de la ocupación de fondos de valle con desarrollos urbanos o otros suelos de alto valor agrícola como veis en este plano en este mapa se plantea también como uno de los problemas a tener en cuenta y a cometer cuanto antes dado que como veis los datos del OSE a partir del proyecto con Inelank Cover el aumento de áreas artificiales en el periodo 87-2000 en municipios españoles habla de que hay muchísimas zonas de la península que han soportado de un 50 a un 100% de incremento en sus áreas artificiales en su superficie artificial otro de los temas que aborda el informe por dar una pincelada en relación con esto es la contaminación urbana y su incidencia en la salud y aquí hay dos documentos dos informes que son clave en relación con este tema y que han arrojado mucha luz sobre todo con la incidencia de la contaminación en las ciudades españolas por un lado está el informe temático elaborado por el OSE calidad del aire en las ciudades clave de la sostenibilidad urbana que como veis en la pantalla analiza 56 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes y concluye que a pesar de que en términos absolutos la calidad del aire ha mejorado todavía dista de ser satisfactoria el informe es muy interesante y aporta muchísimos datos y por otro lado casi en paralelo con pistas en acción presentó el informe de la calidad del aire en el estado español balance 2007 en el que entre otras cosas se afirma que al menos un 53% de la población española respira aire fuera de los límites o de las recomendaciones de la organización mundial de la salud en este sentido y una de las iniciativas que la administración ha puesto en marcha muy ambiciosa por cierto la estrategia española de calidad del aire del ministerio mediante y ahí veis un poco cuáles son los techos que se plantean en relación con con el dióxido de azufre los óxidos de nitrógeno los propuestos orgánicos volátiles sin el metano o el NH3 y dónde estamos ahora ahora mismo y por último hablar de 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 la cuestión de la biodiversidad y y de la importancia que tiene la pérdida de biodiversidad para España nos encontramos probablemente en una de las grandes reservas de biodiversidad de nuestro país de toda Europa y es un valor que todavía estamos a tiempo de conservar y de preservar es un factor diferenciador con la mayor parte de los países de Europa Occidental y quizá no se le esté dando bueno quizás nosotros entendemos que no se le está dando la importancia que tiene quizá porque es muy difícil traducirlo a términos de mercado también pero en cualquier caso la biodiversidad a pesar de ser un gran valor no pasa por su mejor momento en España el 37% como dato de las especies de vertebradas está en peligro y el 7% al borde de la desaparición hay muchísimos más datos en el informe que que atestiguan un poco esta situación y lo que es cierto es que a las causas tradicionales que han venido incidiendo en la biodiversidad en su detrimento pues hay que añadir una vez más los fenómenos de la degradación de la biodiversidad que va a suponer los efectos del cambio climático en este sentido hay iniciativas hay iniciativas locales hay iniciativas de la administración y una en cuestión una iniciativa muy interesante que algunos ayuntamientos de España ya se han adheridos esta del Countdown 2010 que pretende hacer un esfuerzo en este sentido y por intentar terminar esta presentación de forma un poco más optimista en relación con la biodiversidad me parecía interesante incidir en lo que ya os he comentado la importancia que tiene España y Europa en cuanto a biodiversidad esto es el mapa europeo de la red natura que para España podría llegar a ocupar cerca del 25% del territorio y hay un acerito podéis ver cuál es la gran cantidad de manchas que tiene la península ibérica en el conjunto de la Unión Europea es muy importante también y así incidimos en el informe la cuestión de la biodiversidad de la conservación y preservación de la biodiversidad no solamente se circunscriba a programas de conservación ecológica sino que se incorpore también a políticas de desarrollo rural y básicamente esto es un poco los datos que quería presentar Gracias Jorge te ha tocado la parte más difícil más alta que es la presentación de los datos datos objetivos y fiables entendemos que nos dan una fotografía de lo que está ocurriendo en nuestro país en los datos que os hemos presentado y en la primera parte del informe a nivel global pero en el informe no queríamos quedarnos en la mera presentación de una información que debe servirnos para la reflexión y para la toma de decisiones queríamos precisamente andar en esa reflexión hemos hecho un esfuerzo para que en esta primera parte del informe estos datos esta información se presente de una manera comentada ordenada y reflexionada por parte del comité de redacción pero hemos querido también complementarlo con una segunda parte en forma de artículos de opinión de una serie de personas importantes e implicadas en el debate sobre el cambio global y hemos invitado hoy en la mesa a que en representación de ambas del comité de redacción porque María ha sido una de las autoras del libro pero también de los articulistas de esta segunda parte María Novo nos haga una reflexión sobre lo que significa el cambio global muchas gracias buenas tardes yo quiero comenzar agradeciendo a la Fundación General de la Universidad Concrutense y a la Fundación Conama la oportunidad que me han dado de participar en este informe y no es retórica es que la oportunidad de trabajar en un equipo interdisciplinario y además trabajar integrando conocimientos es una tarea profusional muy gratificante a la que además se ha añadido también la gratificación humana de la asintoría que hemos pedido los miembros del equipo así que de verdad que ha sido un placer este trabajo el informe como han visto y como verán cuando lo lean más despacio lo que plantea es muchos datos que hemos querido dar con rigor ya se ha dicho pero que el objetivo final es que planteas la necesidad de un cambio la necesidad de un cambio personal y colectivo y ese cambio porque estamos en un momento crucial de la historia en el momento en el que el planeta está experimentando un cambio global y ya se habla de una nueva era geológica el antropoceno como esta era del uso de los combustibles fósiles y esta era en que la humanidad está comenzando a ser una amenaza para el planeta como deja ver el informe nuestro planeta se está desplazando fuera del rango de variabilidad natural que ha exibido durante el último medio millón de años y eso está sucediendo porque somos nosotros precisamente la mayor fuerza evolutiva que está provocando estos cambios esto no había sucedido nunca en nuestra historia y por tanto nos obliga a un esfuerzo no solo de reflexión sino de compromiso yo creo que alcanzar una comprensión profunda una comprensión compleja de estos problemas exige ir a la raíz de ellos es decir reflexionar sobre las causas ¿por qué hemos llegado aquí? ¿cuáles han sido los modelos? ¿cuáles han sido las concepciones que nos han conducido a la crisis? porque no hemos llegado por azar ni el cambio global es el resultado de un azar ni el cambio climático es el resultado de un azar así que yo este breve espacio del que dispongo quería comentar con ustedes algunas reflexiones para ver si encontramos pistas sobre los cambios necesarios necesarios porque si entendemos por qué hemos llegado hasta aquí quizás sea más fácil saber también en qué tenemos que cambiar cuáles tienen que ser nuestros enfoques ecológicos pero también nuestros enfoques éticos económicos educativos sociales etcétera les propongo que retrocedan un poco en el tiempo y que hagamos una mirada sobre lo que ha sido la modernidad los inicios de la modernidad el devenir de la modernidad y sobre lo que han sido sus errores y sus excesos la modernidad ha tenido grandes avances sobre todo en el plano técnico hemos inventado los aviones las vacunas también el orden social están ahí los derechos humanos pero la modernidad ha tenido muy grandes errores y sobre todo excesos sus mayores errores han sido por exceso y aunque ha sido contestada en esos errores y en esos excesos por la ciencia por la filosofía por la sociología hay que decir que el pensamiento moderno en su conjunto es muy responsable de la crisis que estamos viviendo este pensamiento ha proyectado una mirada dual sobre el mundo muy influida por el modelo cartesiano que ha dividido la realidad en pares y opuestos por un lado las personas por otro lado la naturaleza de un lado la razón de otro los sentimientos el cuerpo y la mente lo masculino y lo femenino siempre como elementos antagónicos siempre como elementos opuestos pero claro lo grave es además que el sujeto de la modernidad se ha identificado con una parte de ellos se ha identificado con la persona y no con la naturaleza con la razón y no con los sentimientos con el cuerpo y no con la mente con perdón con la mente y no con el cuerpo con lo masculino y no con lo femenino si el sujeto de la modernidad se identifica con esta parte de los opuestos ocurre algo y es que lo otro y la otra la naturaleza se convierte en invisible y por tanto en objeto de dominación y eso es exactamente lo que ha ocurrido la crisis global que estamos viviendo el cambio que sufre el planeta es una consecuencia precisamente de esa mirada de esa mirada dual y que ha provocado esa idea de dominación esa idea de dominio incontrolado del ser humano sobre el mundo natural y hay que distinguir esta praxis de dominio irreflexivo de lo que había sido un moso aceptable de los recursos naturales nadie discute que los recursos naturales que la naturaleza está ahí para ser utilizada pero dentro de los márgenes de las potencialidades de los límites que marcan los sistemas naturales en una palabra la modernidad ha sido la época del dominio y como nos dice Takmová el reto en este momento es dominar el dominio este dominio se ha ejercido secularmente bajo una tecnociencia cada vez más potente cuya característica esencial ha sido la ignorancia de los límites la ignorancia o el desprecio de los límites de los límites de la biosfera de los límites de las ciudades sostenibles de los límites para la producción y para el consumo también de los límites de la supervivencia de esos 3.000 millones de personas que hablaba antes Fernando que están viviendo por debajo de cualquier límite de la dignidad humana y estos límites que no son solo demográficos por supuesto afectan también a la capacidad de los ecosistemas para neutralizar nuestras acciones negativas esto el no respetar esos límites es lo que está produciendo la destrucción de hábitats la deforestación la desertificación la pérdida la pérdida de biodiversidad las crisis del agua todo esto que comenta el informe en realidad desde la tecnociencia lo que se ha ignorado y es curioso porque en la ciencia clásica ya está presente lo que se ha ignorado son los efectos de umbral que son propios de los sistemas vivos esos efectos que se producen cuando un sistema sobrepasa por un efecto acumulativo va sumando sumando y de pronto sobrepasa un umbral a partir del cual los cambios ya no son cuantitativos sino cualitativos eso que se sabe científicamente sin embargo se ha ignorado y se ha despreciado el mundo moderno abandonó la pregunta renacentista la pregunta del nacimiento fundamental era esto es bueno esa era la pregunta que se hacían las personas los dirigentes los artistas esta pregunta evolucionó en la modernidad con rapidez y con contundencia hacia otra pregunta y la pregunta es ¿esto funciona? eso es lo que ya nos ha importado si técnicamente algo era posible hágase de manera que la tecnociencia y la conciencia en nuestro mundo moderno no crecieron al mismo ritmo ni se miraron cara a cara todo lo deseable la tecnociencia avanzó como un tren de alta velocidad y además estuvo en manos de una economía liberal que se fue adueñando del mundo y que a esa pregunta técnica le añadió también otra pregunta y la pregunta era ¿esto es rentable? esas son las preguntas que han dirigido y que están dirigiendo nuestro mundo mientras tanto la conciencia la conciencia individual o la conciencia colectiva en su necesaria vinculación con la ética encontró un muy escaso caldo de cultivo entre los gestores de la economía entre los gestores de la riqueza ambiental que se preocuparon un poco de confrontar las políticas públicas o privadas con preguntas de orden moral decía comentando estas cosas que la razón verdadera en la modernidad resultó desplazada por la razón del más fuerte que es una razón meramente instrumental que está guiada solo por criterios de utilidad y de beneficio económico pues ahora yo creo queridos amigos y amigas que la pregunta que se nos plantea es ¿qué problemas nos ha traído esta manera de pensar esta manera de ver el mundo también esta manera de actuar y cuál es su importancia respecto del cambio global los principios rectores de la economía de una cierta economía porque ha habido grandes disidentes magníficos disidentes en este modelo económico pero los principios rectores de la economía mayoritaria de la política también de una cierta política porque también ha habido disidentes pues estos principios se han extendido a la vida en sociedad y hoy ya en esta modernidad tardía que vivimos estamos confrontados con el fenómeno de la globalización económica que es probablemente el mayor impulsor del cambio global el que está generando estos problemas ambientales es muy probablemente todo ese fenómeno económico de la globalización las corporaciones transnacionales se están adueñando del mundo Nelson Mandela decía por ello que unos son los globalizadores y otros los globalizados se está dando una destrucción acelerada de la naturaleza las brechas norte-sur se han hecho mayores para nuestra vergüenza y la esperanza de vida ha disminuido esto es terrible en la última década la esperanza de vida ha disminuido en algunas zonas del mundo fíjense frente a los 83 años de esperanza media que vive un sueco la esperanza en Sierra Leona es de 37 años y en Níger de 46 años en el África sursahariana encontramos peores datos que hace una década y el mercado el problema que ya se ha dicho aquí en el mercado es que ha dejado de ser una parte más de la organización social que tiene su sentido el mercado siempre ha habido mercados siempre habrá mercados pero ha dejado de ser una parte de la organización social para convertirse en el eje y en el articulador en el eje que articula toda la vida el mercado ha invadido nuestras casas nuestras conciencias nuestra vida privada nuestro ocio nuestra manera de relacionarnos y hay que decir por ello que el poder de las multinacionales de las grandes compañías multinacionales que son las que están de facto guiando ese mercado es en estos momentos el mayor factor de desestabilización no solo de las economías sino también de la biosfera y de la sociedad porque están pasando por encima de los estados hay una pérdida de soberanía efectiva de los estados sobre las decisiones económicas y lo que están provocando es un panorama de arrasamiento ecológico y social nunca antes conocido ¿cómo operar el cambio? ¿cómo dejar atrás los errores y los excesos de este pensamiento dual economicista reduccionista que está en la génesis del cambio global? pues la tarea no es sencilla desde luego pero el cambio global nos enseña algo que creo que es elemental y por elemental a veces se nos olvida y es que no saldremos de la crisis con los mismos modelos que nos han traído a la crisis necesitamos antes que nada estrenar nuevas miradas sobre el mundo miradas que nos hagan avanzar en todos los órdenes de la vida miradas que sean visiones complejas e integradoras que nos ayuden a comprender el mundo y a nosotros en él en términos de relaciones y no de objetos aislados y esto queridos amigos es un cambio de paradigma por tanto la idea central a la que estamos confrontados en este momento y a la que nos confronta la crisis es la idea de cambio la idea de cambio está siempre presente en la vida los sistemas naturales son sistemas complejos que permanecen cambiando que exhiben un orden por fluctuaciones que tienen un equilibrio dinámico y como sabemos la ausencia de cambio es la muerte un sistema que no cambia es un sistema muerto los sistemas naturales están sometidos al azar a la incertidumbre y son por tanto sistemas muy alejados de ese modelo newtoniano del mundo que identifica la naturaleza con una máquina y que es el modelo que ha usado mucho una cierta economía y que no toma en cuenta las interacciones y las relaciones entre las partes de hecho este modelo ya este modelo integrador este modelo de relaciones ya es el que ha defendido toda la ciencia del siglo XX desde Max Planck y Einstein hasta nuestros días pero sin embargo no ha calado en nuestras sociedades el modelo mecanicista está contestado en el plano científico pero sin embargo sigue siendo el que rige la mayor parte de las decisiones económicas y de las decisiones que se toman en nuestras sociedades no sabemos por qué este modelo complejo este modelo basado en la idea del azar y de la incertidumbre basado en las fluctuaciones no se enseña más en nuestras universidades o en nuestras escuelas y por eso es fundamental que todos los que estamos aquí cada uno en nuestro ámbito trabajemos cada vez más sobre la idea de cambio sobre la idea de cambio sabiendo que lo fundamental no es en la crisis por tanto el hecho de que los sistemas cambien porque como decía antes un sistema vivo permanece cambiando el problema de la crisis es la aceleración de los cambios y aquí llega otra reflexión que también enlaza con algunos de mis colegas que dijo antes y es el problema del tiempo en el corazón del cambio global y como uno de sus impulsores fundamentales se esconde agazapado el problema del tiempo hemos impactado sobre los recursos y los hemos consumido a mayor velocidad de la que la naturaleza necesita para regenerarlos la huella ecológica como quedó claro está hoy día muy por encima de la biocapacidad del planeta hemos producido desechos hemos enviado desechos a la atmósfera a los mares a los ríos en un proceso acelerado que sobrepasa los límites naturales de absorción y de degradación que tiene la naturaleza por tanto es necesario asumir que necesitamos nuevas formas de gestionar el tiempo nuevos ritmos que nos ayuden a acoplarnos a la lógica de la naturaleza la lógica de la naturaleza es una lógica de medio y largo plazo y nosotros estamos llevando una lógica de corto plazo y a una velocidad que es imposible de mantener por último quería decir que el cambio global es un fenómeno planetario pero que no estaría mal reconocer que como decía Eduardo Sábato Ernesto Sábato cuando estuvo en su última conferencia en España la crisis arde también en el comedor de nuestra casa por eso hemos hecho este informe porque la crisis arde en el comedor de nuestra casa y eso significa que en nuestros grandes y pequeños gestos se esconde la potencialidad de la resistencia se esconde la capacidad para no ser cómplices de estos modelos depredadores para evitar en la medida de lo posible todo lo que conduce a la destrucción el modelo de mal desarrollo se ha impuesto basado en la idea de crecimiento indefinido algo imposible imposible que el subsistema económico que es eso un subsistema crezca de manera indefinida en un sistema cerrado infinito que es el sistema tierra por tanto ese modelo exige disentimiento y hay que recordar una evidencia que frecuentemente se olvida y que antes también se mencionó y es que el desarrollo humano se produce en coevolución con la naturaleza y que esta la naturaleza es la base de toda la economía y de toda la vida social es el sustrato imprescindible es el soporte de la vida sin el cual sencillamente es imposible realizar cualquier otra actividad esto a veces con la artificialización del entorno se nos olvida por eso recordando estas verdades yo creo que tenemos que ser resistentes tenemos que ser también resilientes convirtiendo los retos en oportunidades ya saben que la resiliencia es esa capacidad que tienen los sistemas de usar a su favor elementos que inicialmente incluso se vienen en contra pues en este momento el reto es gestionar la resiliencia del planeta y nuestras propias resiliencias en contextos de integrada incertidumbre ese es el verdadero reto del cambio global y como avanzar en esta dirección me dirán pues las soluciones no están diseñadas pero ya sabemos mucho ya tenemos un conocimiento razonablemente bueno de cuáles han sido los impulsores de la crisis los impulsores del cambio global tenemos ya un elenco de ideas de prácticas cuya nocividad está absolutamente demostrada por tanto no necesitamos mucha más información para comenzar a actuar el golpe de timón tiene que ser por tanto decidido tiene que ser firme pero asentado en nuevos principios como les decía antes no vamos a salir de la crisis con el mismo modelo que nos trajo a ella necesitamos comenzar a trabajar desde todos los niveles aceptando la complejidad necesitamos recuperar el sentido radical del concepto de sostenibilidad no que sea un maquillaje verde la sostenibilidad necesitamos trabajar en la biomimesis en esa manera de ir copiando las formas que tiene de actuar la naturaleza necesitamos restaurar la ética como una guía de vida colectiva y necesitamos nuevos y distintos usos del tiempo nada de ello podremos hacerlo sin imaginación y sin creatividad necesitamos imaginar mundos posibles en los que la calidad de vida para todos no sea sinónimo de una destrucción irreflexiva del medio ambiente necesitamos como nos decía Einstein y lo teníamos en el frontispicio del encuentro del río 92 Einstein decía que la imaginación en tiempos de crisis sea más importante que el conocimiento y necesitamos también y traigo aquí las palabras de mi maestro Federico Mayor Zaragoza él dice superar el déficit de alma de nuestras sociedades esa carencia de un sentido profundo de la vida yo creo que también necesitamos eso necesitamos comenzar a distinguir necesidades de simples deseos distinguir lo fundamental de lo accesorio distinguir el conocimiento del dominio la tarea no es sencilla evidentemente hasta podría parecer utópica pero sabemos que en los sistemas complejos pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o en algún lugar del sistema pueden amplificarse y pueden conducir a estados finales muy distintos que alcancen a otras partes que alcancen a todo el sistema este efecto mariposa de la imaginación debería ser creo yo un eficace para nuestras acciones como profesionales y como personas como seres humanos los cambios desde luego tienen que afectar a la gestión política tienen que afectar a las empresas al mundo socioeconómico etcétera pero nosotros las personas y los grupos sociales tenemos también una enorme fuerza para cambiar para cambiar cuando ponemos en acción esa utopía que no la entendemos como algo irrealizable sino como una guía para caminar pues este informe es una invitación al cambio es el espejo en el que podemos mirarnos pero es también ese inédito viable ese inédito posible al que podemos dirigir nuestros pasos si algo en nuestras propuestas cuando lo lean les parece irrealizable les recuerdo las palabras de García Márquez un 8 de marzo dirigiéndose a las mujeres latinoamericanas dice García Márquez recuerden que las cosas de este mundo desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad no esperen nada del siglo XXI es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes muchas gracias yo les invito a disfrutar con la reflexión de María y del resto de los articulistas a quienes quiero agradecer su trabajo citándoles son Gonzalo Echagüe Fernando Gómez Aguilera Domingo Jiménez Beltrán Luis Jiménez Herrero Juan López Uralde José Manuel Moreno María que hoy nos acompaña Mercedes Pardo Mónica Pérez de las Heras y Fernando Prats y bueno despedirnos hoy en este acto de presentación diciéndoles que para nosotros esto es un informe cero es el inicio de un proceso de un proceso que queremos seguir llevando a cabo en los próximos años por un lado con la edición de un informe anualmente un informe que será general cada dos años y temático en los años intermedios para el próximo año estamos dando vueltas al tema de las ciudades como posible argumento para presentar para trabajar y por otro lado en paralelo con la divulgación del contenido de este informe para nosotros el trabajo no termina hoy con la presentación casi empieza una nueva etapa queremos asumir no solo la reflexión que hemos llevado a cabo en el informe sino también el compromiso de hacerla llegar al mayor número posible de entidades a las administraciones a las empresas a las organizaciones de la sociedad civil y en eso les pedimos su colaboración el informe estará disponible a partir de la semana que viene en la página web que aparece en los créditos en la primera página y también una forma de contacto con nosotros para aquellos que quieran participar en este proceso y que quieran unirse a esta aventura que iniciamos hoy en esta presentación muchas gracias a todos aplausos 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 a la próxima a la próxima